Un año lleno de vivencias, experiencias y datos momentos. Ser reina del carnaval no solo es sonreír, posar y decir frases bonitas, es estudiar, prepararse y ser más sensible ante las situaciones que nos rodean. Esto no termina acá. Es una ventana de oportunidades para todos los jóvenes. Y para mí es un orgullo llevar al gentilicio migueleño a nivel nacional e internacional. Agradezco al señor alcalde Miguel Ángel Pereira, su señor esposa, al comité de festejos por todas las atenciones y amabilidades que me han brindado en todo mi año de reinado.